El Pueblo Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Conmueve al mundo con su estruendo Y nos asombras con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró por lo que hiciste en mí El Rey de Majestad El Rey de Majestad Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el poder de Dios Ya se asumí Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el poder de Dios Y lo esperamos Digno es el poder de Dios Digno es el poder de Dios Me llamo en el nombre de Dios Digno es el poder de Dios Digno es el poder de Dios Gracias a ti me eres, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida existe ahí, y ahora en mi corazón Jesús te adumbró por lo que existe en mí Jesús te adumbró por lo que existe en mí Gracias.